Estándote en una lenta danza macabra, te acorralaron. Le oí la risa sarcástica y tú, chiquita, igual que un caracol. El martes pudimos regresar a casa de nuevo, cortados por diez operarios. La solidaridad de los responsables del ayuntamiento. Ya las casas sin luz ni agua. El tiempo controlado, quince minutos. Las carreteras bloqueadas. Cuando cortan las carreteras, es como si te cortaran las piernas. Las dos interminables filas atascadas, accesos colapsados. Las impacientes camionetas que iban. Los furgones desmoralizados que regresaban cargados de muebles, neveras, colchones, calderos. Algunos con puertas y ventanas arrancadas a las paredes, por si acaso. Todos retenidos en los numerosos controles, sostenidos por la doble mascarilla que nos protegía de la toxicidad de los gases. Asomaban abatidos los ojos del miedo. Un triste éxodo. Pretendíamos volver a las casas a salvar qué, no sé, cualquier cosa. Las fotos de mis hijos desnudos bañándose en taburiente. Las de papá tocando el acordeón en la bodega. Las de mamá ordeñando las cabras con las uñas pintadas de lunares. Las de mamá ordeñando las cabras con las uñas pintadas de lunares.